Hola, buenos días. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chula Gallardo y hoy hablaremos acerca del deporte rey de América Latina, el fútbol. Pero lo haremos de una manera diferente. Hablaremos del fútbol barrial, de esas pequeñas congregaciones de vecinos los cuales se reúnen cada fin de semana a jugar contra sus otros vecinos en equipos familiares, equipos barriales o muchas de las veces equipos gremiales. Toparemos temas como por ejemplo cómo llegó el fútbol al Ecuador, cómo llegó el fútbol a la ciudad de Quito. También abordaremos un poco de las primeras ligas barriales que hubo en la ciudad de Quito y hablaremos acerca de la experiencia de uno de los equipos que nació en estas ligas barriales, el Santos Sporting Club, el cual es un ejemplo de cómo las familias se organizaron para tener su equipo de fútbol familiar. Les recordamos que pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas y también en YouTube existe la opción de leer el video en diferentes idiomas como son francés, inglés e italiano. También les recuerdo suscribirse si es que les gusta este tipo de contenido y también a la página del Chulla Gallardo en donde se sube contenido extra referente a este y varios temas. Bueno mis chullas, comencemos. El Ecuador es un país netamente futbolero. La mayoría de su población se dedica a jugar este deporte. Es por eso que el fútbol se ha convertido en la mayor atracción de los ecuatorianos. Pero ¿cómo llega el fútbol acá al Ecuador? Recordemos que el país cuna de este deporte es Inglaterra. Acá al Ecuador llega a la ciudad de Guayaquil en el año de 1899 en manos de Juan Alfredo Wright. Cuenta la historia que este guayaquileño trajo de uno de sus viajes un balón y explicó todas las reglas que debían seguir los equipos para poder jugar este deporte. y se va expandiendo por toda la ciudad el juego del fútbol. Es el 23 de abril de ese mismo año cuando se funda el equipo Guayaquil Sporting Club, el primer equipo legalmente constituido para practicar el fútbol. Ya en el año de 1900, específicamente el 28 de enero, se registran los primeros partidos oficiales. Estos partidos se realizaban entre ya equipos consolidados de la misma ciudad. Pero no es hasta el año de 1922 en donde se realizan los primeros campeonatos amateur. Ya campeonatos legalmente organizados que tenían sus reglas, tenían sus canchas y tenían sus equipos los cuales comienzan a competir así. Este deporte se expande por toda la ciudad de Guayaquil. Pero ¿cómo llega a la ciudad de Quito? Al igual que muchas otras cosas, el fútbol llega en el ferrocarril. Recordemos que para el año de 1922, el ferrocarril ya estaba consolidado como un medio de comunicación entre la costa y la sierra. Y en uno de esos vagones llega una pelota de fútbol y personas que comenzaron a enseñar este deporte a los quiteños. Las primeras personas que aprendieron el juego del fútbol fueron los operarios de ferrocarril, que en su tiempo libre se dedicaban a practicar este deporte. Es por eso que en el barrio de Chimba Calle se funda la primera liga barrial en el año de 1932. Y también se crea el primer equipo consolidado de la ciudad de Quito, que se llamó la Central Obrera Deportiva de Chimba Calle. Pero no únicamente el barrio de Chimba Calle fue el único o el pionero en la conformación de ligas barriales. Tenemos a tres barrios tradicionales, dos en el centro y uno en el sur de la ciudad. Los del centro se encontraban en el barrio de La Tola y en el barrio de San Juan. Por otra parte, en el sur de Quito se encontraba la liga barrial Magdalena, las cuales fueron creados alrededor del año de 1932. Posteriormente, en los años 50 y 60, se da un auge de ligas barriales en la ciudad. Es por eso que enumerando desde el año 1957, tenemos la aparición de la liga barrial La Floresta. En esta liga barrial participaban equipos de fútbol de los barrios aledaños, especialmente de Huápulo, de La Vicentina y del Dorado. En sus inicios, esta liga barrial no tenía un estadio o un sitio fijo en la cual se puedan desarrollar los partidos. Es por eso que se traslada de sede en sede hasta localizarse en lo que actualmente es el estadio de La Vicentina. Antes de tener ese estadio fijo, la liga barrial La Floresta fue pasando, por ejemplo, por canchas del Girón, por colegios como el Colegio Americano, el Colegio Militar o el Colegio Espelo. En el sur de Quito, en el año de 1965, se crea la Liga Barrial Oriental, específicamente un 6 de marzo. En esta liga barrial se aglomeran los equipos del sur de la ciudad. Su sede se encontraba en el barrio de La Ferroviaria. También tenemos la Liga Barrial González Suárez, la cual fue creada el 24 de mayo de 1967. Esta se encontraba un poco más alejado de la ciudad, en lo que en ese entonces era el sur, 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 sur de Quito. En la avenida Mariscal Sucre, en el sector La Raya. Esta liga es muy importante porque impulsa la creación de la ASO Ligas, una asociación que era encargada de aglomerar a todas estas ligas barriales. La Liga Barrial Ciudad de Quito se crea el 12 de septiembre de 1968. Esta liga se encuentra en el sur de Quito, en el sector del calzado. Aquí aparecieron equipos como, por ejemplo, Libertad, el Brasil o el Pichincha, que eran los nombres básicos que tenían los equipos de esa época. Por último, tenemos a la Liga Barrial Panamericana Sur, la cual es creada el 9 de octubre de 1969. Posteriormente, cada barrio o cada sector de la ciudad va creando su propia Liga Barrial. ¿Por qué? Porque el fútbol logró aglomerar a todos los vecinos de un sector determinado. Era muy común que en esa época, cuando un vecino se mudaba a un barrio en específico, lo primero que hacían era preguntarle si sabía o no jugar fútbol, para que pueda entrar a los equipos de la zona. Como les decía, la mayoría de equipos barriales lograron ascender a estas ligas por medio de la unión entre vecinos o entre familia. Vamos a poner un ejemplo de este equipo, el Santos Sporting Club. Este equipo comienza en el año de 1979, con el nombre del Sindicato de Peluqueros de Pichincha, en el cual personas que ejercían la profesión de peluquería, buscaban un lugar para poder practicar deporte, y es por eso que crean este equipo. El cual funcionó hasta el año de 1982. Este equipo se desempeñó en lo que era la Liga Barrial Oriental. Después de desintegrarse el equipo llamado Sindicato de Peluqueros de Pichincha, se forma el ya mencionado Santos Sporting Club. ¿Por qué? Porque vecinos de la Liga Ciudad de Quito, en el sector del calzado, deciden realizar ellos mismos un equipo con los jugadores del ya extinto Sindicato de Peluqueros. Es aquí donde aparecen las imágenes de personajes que en sus barrios fueron conocidos. En este caso es el señor Manuel Santos, el cual logra la presidencia de este equipo. Logra muchas victorias, se corona campeón de la Liga Ciudad de Quito y va al certamen campeón de campeones, el cual es la máxima expresión del fútbol barrial, en el cual los campeones de cada liga se enfrentan para saber cuál es el mejor de la Ciudad de Quito. El Santos Sporting Club tuvo entre sus filas a muchos vecinos del sector del calzado. Entre esto tenemos a familias como la familia Torres, la familia Goyes, la familia Cruz, la familia Orbe, la familia Satián, en la cual participaban mis abuelitos, mis tíos y mi papá, que era un momento muy importante. ¿Por qué? Porque cada fin de semana nos reuníamos para hablar, para divertirnos y para realizar deporte. Y esta es la esencia de lo que fueron las ligas barriales y los equipos de fútbol barrial. La unión familiar, la unión entre compañeros. Dejar a un lado el estrés de la ciudad, el estrés del trabajo, para concentrarse en una actividad física. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que me cuenten sus experiencias de si formaron parte de estas ligas barriales, o si participaron con su familia en equipos de sus barrios. Si desean más contenido como este, por favor, suscríbanse en el canal y activen la campana para no perderse un video. Recordándoles que también nos pueden escuchar en plataformas de audio como son Anchor, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Breaker. También estamos, por supuesto, en Facebook, en la página del Chulla Gallardo, donde subimos contenido extra de este y otros temas. Muchas gracias.